Hola, ¿cómo están? Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy Nadia Flores, por si no me conoces, y el día de hoy vamos a hacer un delicioso frappuccino sabor caramelo para estos días de calores. Esto es muy sencillo. Vamos a poner, yo puse una taza de hielo, pero es hielo al gusto, caramelo al gusto, alrededor le puse como dos cucharadas. También vamos a poner la leche al gusto. Yo le puse dos tazas de leche y le puse una cucharadita y media de este café, que es del Great Value. A mí me gusta porque es un poquito fuerte. Ahora sí que la cantidad del café es al gusto. También el azúcar, si te gusta muy azucarado, pues le pones más. Yo le puse cucharada y media porque ya le había puesto el caramelo, que es dulce. Y lo único que vamos a hacer es licuar, bien licuadito. Vamos a decorar los vasos. Si tú tienes chocolate, jarabe de chocolate, también le puedes poner. Yo no tenía, por eso nada más le puse caramelo. Y como este es un frappuccino de caramelo, pues va bien también. Ahora sí que lo lleno. Le pongo chantilly. Le puse caramelo. Ahí me hubiera encantado ponerle jarabe de chocolate, pero como les digo, no tenía. Le puse unas chispitas de chocolate para que le dé ese toquecito. Le hubiera puesto una cereza, sí tenía, pero se me olvidó la verdad. Y esto es muy sencillo de preparar. Esto es todo. Nada de andar comprando sus frappuccinos fuera. Ustedes lo pueden hacer en casa. Muy económico y delicioso. Ahora sí, vamos a disfrutar. Recuerda suscribirte a este canal. Es completamente gratis. Comenta, dale like y nos vemos.